La vida del pobre es distinta a la vida del rico Cuando el pobre está contento en su casa, canta así No entra ni un chele hoy Ustedes me tienen azarado todo Azar Todo eso es un azar, coño Sigamos la dosa de mí, no te apures, coño Siguiente, coño Cinta del diablo, coño Estoy cansado, ya de tanto artista Bregar con artista, toditos cuando vienen aquí a pedir favores Yo lo cumple, yo no me cumplen a mí Por eso te digo, la mayoría lo tengo azarado Y Priscila Barulo Tengo que él soñar con él mismo Las mujeres feas Son como la yaloa Mi hijo, mi hijo, el mega En el callejón, mi hijo Siéntate ahí, mi hijo ¿Y qué ha pasado contigo, mi hijo? Todo bien, gracias a Dios Por amor ¿Qué pasa, líder? Mi hijo Diga usted Ese asunto Que se te mete de repente Como el corazón te vibra Es la mamá de ella ¿Mamá de quién? La mamá de una estudia Que se sintió ofendida En el final de la relación Hace un tiempo Todos los temas Que tienen un servicio Que tú te discutes con todo el mundo Con gente que tú no quieres decir Que siempre tiene la contraria Tu problema no es de inversión Tu problema no es de disco bueno Tu problema es Que te están azarando tu vida Vía un trabajo Ximani Tú sabes que hemos tenido que hablar Analiza Tú Estabas emocionadas Como una pareja La cual Quería que tú te retires de la música ¿La recuerdas? La cual tú te alejaste de ella Tú quieres mucho a esa niña Tú la amas De ahí es que viene la vaina Ella no tiene maldad contigo Es la mamá que está frustrada contigo Que se ha cogido la demanda Mientras yo no retire Ese trabajo Tú estás perdiendo Tu tiempo en la música Estás perdiendo Tú sabes las mujeres Que te tiran Mujeres con dinero Y tú también De repente tú la dejas por nada Eso es frustro De esa desgracidad La hija ya tiene a su marido Y la hija no tiene eso Pero ella Ella Sigue jodiendo la paciencia Con un trabajo Que te hizo grandísimo Y por eso Tú sabes que tú tienes un empresario Que anda detrás de ti Y tú nunca puedes combinar con él Tu empresa siempre te vive discutiendo con ellos Sin necesidad Por esa azarosa Esa desgracidad Que te tiene así Tú sabes las mujeres Que andan detrás de ti Y tú no duras ni un mes En una relación Porque te tienes preparado Para que tú no triunfes En la música Y en el amor Pero bye 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 Tú llegate Donde Saldema Bye 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 Tú llegate Donde Saldema Tú eres un tigre Que no tiene maldad con nadie Corazón limpio Tu corazón es limpio Exacto Tú eres un tigre Que si un dueño de la discoteca No tiene el presupuesto tuyo Tú hasta lo ayudas Eso no lo hace ningún artista Tú nunca te creyó la película No, no, gracias a Dios Todo lo que tú te has buscado Lo invirtió en tu madre Hiciste tu casa Gracias a Dios ¿Cuál es el fallo? ¿Por qué el destino se trata así? Porque la maldiciste La maldiciste Pero aquí está Saldema Es verdad Ellos No pueden quejarse de ti En tu mejor argumento Eso siempre ha aportado ahí Por eso Yo te mandé a buscar Para yo resolver ese problema contigo Desde ahora Para siempre Mijo Tu problema No es de dinero Tu problema No es de disco Dice, que duro Con este disco me voy a pegar Tu problema es De un trabajo Que te hizo una suegra ¿Sabes qué? Yo te voy a dar Analiza y piensa Que ella siempre te llama Alcate en las misiones Cuando tú estás a los tuyos Ella te llama de número privado Y te da la misión Y te da la misión Y te cae Porque lo maldiciste Lo maldiciste Pero que va A partir de ahora Tus caminos Se me cae Y te da la misión Dime, mi Sandema Lo que te he dicho Es el dao en el día Es cierto Los trabajos no caen juntos ¿Verdad? A mí un día me llamó La mamá de la niña mía Y parece como que fue Hacerme algún trabajo Y como que no pudo Porque parece que esa persona Le dijo Mira No se le puede hacer No se le puede hacer el trabajo Porque ya él tiene La mamá del otro niño La mamá del niño Que él tiene Se lo puso Entonces ella me llamó Y me dijo Mira Te tienen un trabajo puesto ¿Y como ya se dio cuenta Que ella tiene un trabajo puesto? Porque ella Porque tú tienes un problema Que tú eres perro en la cama Tú emperras a las mujeres Porque tú la tratas bien El trato que tú le das a una mujer Son pocos los hombres Que se la dan Es un tipo que te entrega el amor Pero te desencanta Cuando ve cualquier palomería Todas las mujeres Que te hablan contra de tu música Tú la alejas Porque tú siempre estás feliz Con tu madre Porque tu madre siempre te apoya En tu carrera Siempre te apoya Y siempre me dicen Hijo este es el paso Y tú no Tú todo lo que consigues Lo inviertes en ella Y por eso Tú eres un tipo Que no está tan mal Por eso Porque Dios te cuida Pero que va Lo mal hiciste Te tienen ese trabajo Mi hijo Tú a veces De madrubar Te sientes como desesperado Eso es Pero ya Bye bye Cuídate Así va a ser contigo A partir de ahora Todo será triunfo En tu carrera Tú verás que las cosas Van a cambiar A partir de mañana Porque nosotros Vamos a sacar De ese trabajo Apuesta a nosotros Apuesta a tus santos Que están agradecidos De ti Porque en tu mujer En el momento Tú siempre le mandas A ellos cuelones Siempre estás pendiente Y tú siempre me has llamado Por eso te llamé Porque yo sé Que tú eres un hijo De nosotros Tú eres hijo Tú eres hijo De todos estos santos Que vas aquí A ti No te podía caer nada Pero lamentablemente Donde ella fue Es algo muy grande Esa mujer ha gastado dinero Ha gastado todo Para verte Robando en la tierra Pero no ha podido Mira como tú estás Con prendas Y bailas Pero no tengo un tema La verdad No tiene una estabilidad Con un amigo No tiene una estabilidad Con una amistad ¿Por qué? Porque ella te tiene Que tú discutes El día entero Tú no te concentras A veces tú tienes una idea De un antema Y cuando ves el estudio Haces otro ¿Eh? Porque te tienen así Pero Va, va y ya Así mi hijo Que yo te voy a dar Esta loción Si me tumba Yo me paro Si me tumba Yo me paro Tú eres un hijo de Dios Tú siempre estás de frente Siempre estás positivo Pero lo negativo vuelve Cuando tú me vas a dar Pero ya A partir de ahora Tu vida será otra Tu vida será otra Tú no vas a tener Contralidades Tú vas a estar bien Y yo Te lo prometo Que tu vida Va a cambiar A partir de ahora Si quieres que vea algo Con frío Con frío De verdad que gracias Todo lo que usted me ha dicho Ha sido cierto En realidad Pero cuando yo era antiro santo Vemos que todo Vuelve a la normalidad Todo va a volver a lo mismo Tú vas a ser el mismo Oye 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 Esa alegría Pero Bájale algo al seso No Bájale algo al seso Es que tú perra mijo Tú emperra Tú emperra Tú eres duro en la cama Yo tengo esa alivia Pero bueno Tú entiendes Tú entiendes Tiene que bajarle Tiene que bajarle Tiene que hacerse eso Normal Normal Porque tú te entregas Tú pones a la persona Entra y saltar Dulísima Se encuentran contigo ¿Eh? Por eso Es que esa suena tuya Al ver como Como su hija sufrió Cuando tú la dejaste Se cogió la demanda Y tú cumples Con tu muchacho Y toda la vaina Tú eres un tipo fiel Y ella sigue jodiendo Tú cumples con las pensiones Y en vez de ella La mamá de tu hijo Está tranquila Y ella Que tiene cordona Que tiene cadena Que va a pasarle Que esto Porque ella quiere verte Rodando Ay De verdad Pero ya no se le va a dar Porque ya pusieron un protector San Dema Con eso Tú te lo vas a dar Tener esa envidia Que tú eras Que tu música Saldrá adelante Todo saldrá hacia adelante Pero no ha podido Ella quería joderte con tu mamá Como que tú te descuides De la vieja ¿Eh? Pero tú nunca te descuidado No, no, no Ahí ella no ha podido Que para eso tiene envidia Hay que matarme Hay que matarme Con eso Pero con ti adelante Todo va a salir bien mío Así que los santos Te agradecen Y a partir de ahora Tenemos un compromiso contigo De que a ti las cosas Te vayan bien Bien Porque tú tienes buenos temas Tienes inversiones Pero lamentablemente Tienes un trabajo Que no te deja florecer Tienes un trabajo Que ella te ha tirado Pero que ya a partir de ahora Nosotros lo vamos a alejar Con ti adelante Tú serás El mejor El mejor Oye Vete en paz mi hijo Vete en paz Gracias Vete en paz mi hijo Y recuérdate El que está contigo Puede darle patada A los santos Vete con Dios goño Vete con la sombrita Es distinta la vida del rico Cuando el pobre está contento En su casa Canta así Lávame los pies Con Brugal Lávame los pies Con Barceló Lávame los pies Con Columbo Lávame los pies Con Macorís Lávame los pies 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 ¡Suscríbete!